Mira como ando con el corte en arco, me siguen mirando, preguntan que ando Mira como ando con el corte en arco, me siguen mirando, preguntan que ando Tranquila mami, todo esto es pa' ti, nada va a faltar, ven y estarte aquí Mira como ando con el corte en arco, me siguen mirando, preguntan que ando Tranquila mami, todo esto es pa' ti, nada va a faltar, ven y estarte aquí Lleve los naranjos, la vereta italiana, pa' cruzar la na' y fulletear el banco Madre de Luca Quintac, tiene el cuello y pronto será mamá, tapiza con oro blanco Me ven por las redes, yo sé que quedan herreres, que este corte maldi, le gustan sus mujeres Andamos pa' la tele, mis compadres nos mueven, haciendo plata y yeka, en paz y de jueves a jueves Haciendo plata en la yeka pa' ti, me gusta mucho tu corte de diva Mi brother monreando la ya en Paris, mucho respeto pa' mi gente vía Hasta que no caiga un sello más el pajaporte, la tona en caleta, así que dile damos corte ¿De dónde hacemos la plata? que nunca vos te importe, los diamantes que vos calles hay de América del Norte Mira como ando con el corte en arco, me siguen mirando, preguntan que ando Tranquila mami, todo esto es pa' ti, nada va a faltar, el Benji está hasta aquí Lleve los naranjos, la derecha italiana pa' cruzar la nave y fulletear el banco Madre de Luca Quintac, tiene el cuello y pronto será mamá, tapiza con oro blanco El Benji está rompe a tu perra y también rompe la pista, vinimos desde cero y ahora somos artistas Andamos en la Mercedes, adentro en la autopista, devuelo por si viene por la pista Ayuda mamá, andamos librando con la luz en caleta, los files creen que jade pero no pa' na' La hora es la verdad puro que sabe librar Mira como ando con el corte en arco, me siguen mirando, preguntan que ando Tranquila mami, todo esto es pa' ti, nada va a faltar, el Benji está hasta aquí Lleve los naranjos, la derecha italiana pa' cruzar la nave y fulletear el banco Madre de Luca Quintac, tiene el cuello y pronto será mamá, tapiza con oro blanco Benji está, la nueva estrella, dímelo Quilua, la super style, miera, jaja Yo sé que queda en el bebé Adiós 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 Adiós